No sé por qué siempre hablan mal de las mujeres Si es algo tan sagrado que Dios nos regaló Para mí las mujeres son algo muy hermoso Que me llenan de gozo aunque ya viejo estoy Tal vez me vean viejo pero físicamente Porque mi corazón siempre es capaz de amar Quizás pueda inspirarme con todo mi derecho No han herido mi pecho pues no me siento mal Yo siempre he defendido a todas las mujeres Para mí nunca hay malas, son buenas por igual No se entregan su amor, no ponen condiciones Cosas que uno de hombre no sabe valorar Una mujer mi madre, una mujer mi esposa La madre de mis viejos, que más puedo añorar Para mí las mujeres son todas muy hermosas Como flores de rosas que en mi jardín están Yo siempre he defendido a todas las mujeres Para mí nunca hay malas, son buenas por igual No se entregan su amor, no ponen condiciones Cosas que uno de hombre no sabe valorar Yo siempre he defendido a todas las mujeres Para mí nunca hay malas, son buenas por igual No se entregan su amor, no ponen condiciones Cosas que uno de hombre no sabe valorar No se entregan su amor, no ponen condiciones Cosas que uno de hombre no sabe valorar